Que rollo y papis como estan? Este es Heben y este es un video para informarles que ya tenemos el easter egg Y que ya estoy hasta la madre de cansado, quiero dormir Pero bueno, lo importante realmente de este video es lo siguiente El easter egg ya lo tenemos completado, Wicho, yo, Roberto, ya está listo, terminado Trabajamos muchísimo en esto para poder tenerlo lo más rápido posible Y esto es algo que quiero hablarles y algo muy importante Este easter egg, de hecho, nosotros fuimos casi casi los pioneros de poder conseguir este easter egg Sin embargo, hay algo que estamos muy, un poquito molestos Porque realmente, ya, son mamadas pelear por ese desmadre porque al final son mamadas Pero bueno, el punto es que muchos de ustedes ahorita están mamándole el palo al tal Noah Y si ustedes supieran que Noah estuvo más atrasado que nosotros durante bastante tiempo Muchos de ustedes dirán, ay, que pedo Pero muchos de ustedes no están pendientes de nuestros streams que estuvimos haciendo durante todo el día De todo lo que estuvimos poniendo en Twitter, un chingo de cosas, la verdad Y la verdad estamos muy encabranaditos Yo, la verdad, si estoy así como que verga, neta, le están mamando el palo a ese wey Pero, pues, ya ni pedo El punto es, chavos, que ya está el easter egg Lo voy a hacer, lo que viene a ser el tutorial mañana temprano Estoy muy, muy cansado, ya quiero dormir, de verdad Se los quería traer hoy mismo en la noche Pero ya, ahorita estoy hasta, lo estoy editando Y ya estoy cayendo mis sueños Por eso que les estoy agravando este video Para informarles que mañana temprano lo van a tener, de acuerdo Mientras voy a dormir, voy a aprovechar ya a descansar Así que, chavos, espero que les, espero que se puedan esperar a ver la guía en español Recuerden que si ustedes quieren ver la famosa guía de Noah Van a cometer bastantes errores Porque, por lo que ven y por lo, como lo explica Está muy del carajo, la verdad Es que él la agarró y simplemente Se quiso pasar de lanzada como siempre Pero bueno, chavos, nos vemos Bye